Hola, soy Luciano D'Alessandro y les tengo un dato. Se pueden meter en Spotify, buscan la lista de la ley del corazón y ahí van a encontrar todos los temas relacionados con este gran proyecto. Si creen en el amor, si les gusta el amor, busquen en la playlist de la ley del corazón y no se la pierdan por Telemundo Internacional. Hablo. Hola.